En el vasto y diverso paisaje geográfico de Estados Unidos, se encuentran diversas características peculiares que capturan la atención de los observadores comunes y cartógrafos por igual. Entre estas peculiaridades se encuentran lo que llamamos mangos geográficos, estrechas franjas de tierra que se proyectan desde el cuerpo principal de un estado, añadiendo una dimensión peculiar a su forma en el mapa por su forma de empuñadura o mango. En este video exploraremos varios estados con forma de mango, desde Oklahoma hasta Maryland, examinaremos sus orígenes históricos, sus implicaciones culturales y económicas, y por qué se conservan como parte integral del paisaje geográfico de cada estado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es un mango geográfico? Un mango geográfico, también llamado panhandle en inglés, es esencialmente una franja estrecha de territorio o corredor que se extiende desde el cuerpo principal de un estado o país, con una forma que se asemeja al mango de una sartén o cacerola. Aunque comparte similitudes con una península en cuanto a su forma alargada, el mango geográfico se distingue por no estar típicamente rodeada de agua en tres lados, sino por tener fronteras terrestres en al menos dos de sus lados. Sin embargo, es importante destacar que no todas las franjas de tierra alargadas pueden clasificarse como mangos geográficos. Para ser consideradas como tales, deben cumplir con una definición particular que implica tener fronteras terrestres en al menos dos lados y estar conectadas al cuerpo principal del estado o país. A través de la historia, los mangos geográficos han surgido debido a una variedad de factores que van desde disputas territoriales y acuerdos de fronteras hasta decisiones políticas. Estas características geográficas pueden tener implicaciones históricas y culturales significativas. No todas las franjas de tierra pueden ser clasificadas como mangos debido a diferencias clave en su configuración geográfica. Mientras que los mangos geográficos se caracterizan por ser franjas estrechas que se proyectan desde el cuerpo principal de un estado o país, con fronteras terrestres en al menos dos lados, otras franjas de tierra pueden no cumplir con estos criterios. Por ejemplo, una península se distingue de un mango geográfico porque está rodeada de agua en tres de sus lados, mientras que algunas franjas de tierra pueden ser simplemente extensiones naturales del territorio, sin una forma alargada que las clasifique como mangos. A nivel mundial, existen países como Namibia, cuyo mango geográfico es conocido como la franja de Capribi y tiene su origen en su pasado colonial. En este territorio se han vivido disputas separatistas debido a que los habitantes de la franja a menudo se sienten más identificados con algunos de los países vecinos. Otros países como Argentina e India tienen también regiones con forma de mango o empuñadura. Sin embargo, hoy nos centraremos en aquellos estados de Estados Unidos que tienen mangos en su configuración. La razón de su existencia y por qué no se ha buscado una solución estética para corregirlas. Mango de Oklahoma El mango geográfico de Oklahoma es un rasgo distintivo en el mapa del estado, una estrecha franja de tierra que se extiende horizontalmente desde el cuerpo principal. Esta peculiaridad geográfica tiene su origen en una compleja intersección de eventos históricos y políticos que datan del siglo XIX. La historia del mango de Oklahoma se remonta al periodo posterior a la guerra civil estadounidense, cuando el territorio se encontraba en transición y reorganización. En este momento crucial, Texas y Kansas ejercían presión sobre las fronteras de Oklahoma, mientras que la cuestión de la esclavitud complicaba aún más la situación. En 1820 no era permitida la esclavitud al norte del paralelo 36, por lo que Texas no podía administrar esta franja durante aquella época. El mango de Oklahoma, a menudo denominado Tierra de Nadie, fue entonces el resultado de los compromisos y acuerdos políticos. Durante 40 años, esta franja de tierra quedó sin asignar, atrajo a colonos y aventureros en busca de nuevas oportunidades en la frontera. Finalmente, en un acto de delimitación territorial, el mango de Oklahoma se integró oficialmente en el territorio del estado. Hoy en día, esta peculiaridad geográfica sigue siendo un recordatorio de los tumultuosos eventos que dieron forma a la historia de Oklahoma y su papel en la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Mango de Texas La presencia de un mango geográfico en Texas es el resultado de la guerra entre Estados Unidos y México, cuando Texas fue un territorio independiente por un breve periodo antes de su posterior anexión a los Estados Unidos. Se trata de una franja septentrional ubicada en su frontera con Oklahoma. Durante la era de la República de Texas, se reclamaba un territorio mucho más extenso que se extendía hacia el norte hasta la actual frontera con Colorado. Sin embargo, las negociaciones de fronteras posteriores, incluido el compromiso de 1850, redujeron el territorio de Texas, dejando el mango septentrional como un remanente de los días de expansión territorial. Si los reclamos sobre los territorios, que ahora pertenecen en su mayoría a Nuevo México, hubiesen tenido éxito, el estado de Texas tendría hoy una forma completamente diferente. Mango de Florida Florida, aunque es una península en gran parte de su territorio, exhibe un mango en su parte occidental que se extiende por un largo trayecto hasta el río Mississippi. Tiene su origen en la dominación europea en la región. Este mango se remonta a los días en que el territorio estaba bajo el dominio español y francés, justo antes de convertirse en parte de Estados Unidos. Este corredor característico hizo parte de la Luisiana francesa, hasta que Estados Unidos compró este territorio en 1803. La Franja, sin embargo, no hizo parte de Florida durante estos años. Más tarde, la península de Florida pasó de manos españolas a estadounidenses en 1821. Con el paso del tiempo, la Franja fue motivo de disputa entre los estados vecinos. Su ubicación estratégica y recursos naturales la convirtieron en un punto de interés para aquellos que buscaban expandir su influencia en la región. Alabama, por ejemplo, reclamó la Franja alegando una mayor cercanía cultural con sus habitantes, pero este alegato nunca prosperó. Hoy en día, el mango de Florida es un destino popular para turistas y residentes por igual, conocido por sus playas vírgenes, parques naturales y ciudades pintorescas. Mango de Alaska Alaska es el estado más grande de Estados Unidos y exhibe un enorme mango en la frontera sureste. Esta estrecha franja de tierra, que se extiende a lo largo de la costa de Canadá, tiene sus raíces en las complejidades de la colonización y en una de las adquisiciones más importantes en la historia del país. El mango de Alaska se remonta a la época en que la región era parte del Imperio Ruso antes de la compra de Alaska por parte de Estados Unidos en 1867. En aquel entonces, las fronteras entre los territorios rusos, británicos y estadounidenses no estaban claramente definidas, lo que llevó a negociaciones y acuerdos posteriores para establecer los límites actuales. Esta región es conocida por sus recursos naturales, como la industria maderera y pesquera, que han sido vitales para la economía de Alaska a lo largo de su historia. De hecho, la capital de Alaska, Juneau, se encuentra en este mango y no en el vasto territorio que se encuentra más al norte. Las fronteras de esta franja cambiaron varias veces durante el siglo XIX, debido a que el Imperio Británico nunca estableció límites precisos en este territorio cuando hizo presencia en la región. Mango de Idaho Idaho, conocido por su paisaje montañoso y vastos espacios naturales, tiene un mango en su extremo norte. Esta estrecha franja de tierra, que se extiende hacia el norte, tiene una historia que se remonta al siglo XIX. Al igual que otros mangos, este también se estableció en los días de la colonización. Durante este tiempo, las disputas territoriales entre los estados vecinos y las negociaciones diplomáticas llevaron a la formación del corredor, en la misma época en que se formaron los estados de Montana y Washington. Históricamente, el mango de Idaho ha sido un área de interés estratégico y económico, por su ubicación en la intersección de las rutas comerciales y los recursos naturales. Aunque este territorio bien podría haber sido parte de Montana o Washington, o está repartido entre estos dos estados del norte, es posible que las diferencias a la hora de zanjar sus disputas fronterizas hayan dado como resultado este mango geográfico y su conservación por parte de Idaho. Mangos de Virginia Occidental Virginia Occidental es un estado montañoso y pintoresco en el este de Estados Unidos. Presenta dos mangos geográficos distintivos, el Corredor Oriental y el Corredor del Norte. El mango oriental de Virginia Occidental se extiende hacia el este desde el cuerpo principal del estado y se encuentra en la frontera con Maryland y Virginia. Su formación se remonta a la época de la guerra civil estadounidense, cuando Virginia Occidental se separó de Virginia e hizo parte de la unión. Esta región estratégica fue un punto de conflicto durante la guerra y más tarde se convirtió en un centro industrial y minero en el siglo XIX. Después de la guerra, los acuerdos permitieron que la franja continuara haciendo parte de Virginia Occidental, ya que la unión había salido victoriosa. Por otro lado, el mango del norte de Virginia Occidental se encuentra en la frontera con Ohio y Pensilvania, y tiene una historia más larga, ya que hacía parte de Virginia cuando Virginia Occidental aún no se había separado. Esta región fue disputada durante la época colonial entre Virginia y Pensilvania, y más tarde se convirtió en parte de Virginia Occidental, después de su separación de Virginia durante la guerra civil. Esta zona se convirtió en un importante centro industrial de hierro y acero, además de gozar de importancia comercial por su cercanía al río Ohio. Mango de Connecticut En el mapa de Connecticut encontramos también un mango que se proyecta hacia el norte desde el cuerpo principal del estado. Aunque pequeño en comparación con otros mangos geográficos, como los de Texas o Florida, el corredor de Connecticut tiene una historia que se remonta al siglo XVII. En aquellos días ocurría la colonización europea en América del Norte, cuando las potencias coloniales competían por el control de la región. Durante este tiempo, las disputas territoriales entre Connecticut y Nueva York llevaron a la formación del mango como una extensión que formaría parte del territorio de Connecticut. Históricamente, este corredor ha sido un área de interés económico y estratégico debido a su ubicación en la intersección de importantes rutas comerciales y vías fluviales. En la segunda mitad del siglo XVII, disputas llevaron a que el gobernador de Nueva York emitiera órdenes de arresto a los ciudadanos del territorio fronterizo, que alegaran pertenecer a Connecticut. Finalmente, en 1683, las disputas terminaron con la concesión del corredor al estado de Connecticut. Por esta razón, podemos decir que este es el primer mango geográfico de Estados Unidos, desde la formación de las 13 colonias y mucho antes de la independencia. Mango de Nebraska Nebraska, conocido por sus vastas llanuras y su paisaje agrícola, presenta en su extremo oeste un mango geográfico. Esta franja de tierra se extiende hacia el norte, desde el cuerpo principal. El corredor tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando el territorio de Nebraska se estaba formando como parte de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Como puede observarse en el mapa, se trata de una de las más grandes, al punto de que es difícil considerarlo un mango geográfico. No hay una motivación clara tras la formación de esta franja territorial. Es posible que haya sido el producto del establecimiento de fronteras con Colorado, Dakota del Sur y Wyoming, que demarcaron sus territorios siguiendo las fronteras naturales. Como consecuencia, este mango fue conservado como parte de Nebraska, penetrando por el costado occidental en el territorio de los estados vecinos. La franja presenta una gran diversidad geológica y geográfica, con puntos de interés como el Monumento Nacional Yacimientos Fósiles de Agatha, el Fuerte Robinson y el Parque Geológico Toastful, entre otros. Sin embargo, como advertimos anteriormente, no es tan fácil considerarlo un mango geográfico, debido a su tamaño, que ocupa dos tercios de la altura y un cuarto de la anchura del cuerpo principal del estado. Mango de Maryland En el mapa de Maryland encontramos un corredor que se extiende hacia el oeste desde el cuerpo principal del estado. Es pequeño en tamaño, pero su característica más peculiar es que este mango se une al estado por una franja de tierra extremadamente estrecha, que en uno de sus tramos alcanza apenas una milla de norte a sur. El mango de Maryland tiene sus orígenes en 1781. Durante este tiempo, las disputas territoriales entre Maryland y Pensilvania llevaron a su formación. Cuando se estableció el territorio de Pensilvania, Maryland inició una disputa para conservar algunas de sus tierras occidentales, que hoy en día se encuentran en este corredor. Esta reclamación tenía por objetivo mantener el acceso al río Mississippi y asegurar las tierras cultivables que se encontraban cerca de él. Pensilvania, por su parte, declinó su reclamación sobre este territorio y el mango permaneció como parte de Maryland, cuando se convirtió en el estado 13 y el último de los estados originales en 1781. Es notable la diferencia entre esta franja y el resto de Maryland, ya que se trata de un territorio mucho más montañoso y útil para la agricultura. En algún momento, muchos habitantes del mango geográfico quisieron separarse, sin éxito, de Maryland para convertirse en Maryland Occidental, una iniciativa que nunca prosperó. ¿Por qué no corregir estos mangos geográficos? Los mangos geográficos, a pesar de su apariencia peculiar en los mapas, se conservan y no se corrigen por varias razones importantes que abarcan aspectos históricos, culturales, políticos y económicos. Por ejemplo, los mangos geográficos de Oklahoma y Texas tienen raíces en la época de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos y las complicaciones relacionadas con la esclavitud y la delimitación de fronteras. Al día de hoy sería difícil la concesión de esos territorios con larga tradición a otro estado solamente por una cuestión estética. Además, estos mangos tienen un impacto significativo en la identidad cultural y la economía de las regiones en las que se encuentran. El mango de Florida es una parte integral del estado y contribuye a su industria turística y su patrimonio histórico. Del mismo modo, el mango de Alaska alberga a la capital y es un centro importante para la pesca y la industria maderera, lo que demuestra su valor económico. Los mangos geográficos pueden proporcionar acceso a recursos naturales, rutas comerciales y áreas estratégicas, que de otra manera estarían fuera del alcance del estado. Por lo tanto, aunque puedan parecer estéticamente irregulares en un mapa, estas características geográficas son fundamentales para comprender la historia, la cultura y la geografía de los estados en cuestión, y se conservan como parte integral de su identidad y paisaje. Los mangos geográficos de Estados Unidos son mucho más que simples peculiaridades en los mapas. Representan la compleja intersección de la historia, la política y la geografía, y sirven de testigos silenciosos de los eventos que dieron forma al país. Al explorar los mangos geográficos que vimos en el video, hemos descubierto la profundidad de su significado y su importancia en la geografía de Estados Unidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra.